En cualquier lugar, en las proximidades de una carga eléctrica, una pequeña carga de prueba experimenta una fuerza. Como si se debiese solo a una carga, el diseño de las fuerzas detectadas en la carga de prueba es simple. Es más complejo en el caso de dos cargas opuestas. O para dos cargas del mismo signo. Y más complejo aún para disposiciones más complicadas. Pero en todo caso, y esto es lo importante, incluso si la carga de prueba no esté ahí para detectarlo, se puede suponer que el esquema de fuerzas existe en cualquier lugar del espacio. Esa es la esencia del concepto de campo. Y aunque Faraday solo lo imaginó, el campo también se puede expresar matemáticamente. La fuerza que actúa sobre una carga de prueba en cualquier punto del espacio es igual a la carga de prueba multiplicada por una magnitud debida solo a las otras cargas. Esa magnitud es el campo eléctrico.